¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos vea, este es un programa que vamos a empezar a... Bueno, hoy es el primer intento. A ver si nos sale, si no nos sale, lo que decimos. Con Paola Lugeli. ¿Cómo estás, Paola? Chao, muy bien. Chao a todos. Vamos a intentar hacer algo que no hemos hecho nunca, ni Gabriel, ni yo. Hacer un programa cotorreando. Y para eso le pedimos a Paola Lugeli que nos ayude, porque ella es muy alegre. Sí, yo soy. Es comediante. Pues va, está, es comediante. Toda su vida ha sido una comedia. Uy, sí. Oye, sí, es cierto. Sí, una trágica comedia, pero una comedia al final. ¿Cuántos años llevas aquí en México? Mira, yo llevo, yo soy italiana. ¿Mexicanera o mexicana? Llevo 10 años, bueno, ahora 10 años, acá en Cancún, pero viví de en otros lados. Y estoy orgullosamente también mexicana. No, hasta que no tomas chile. Bueno, es que si va a estar un poco más difícil. Entonces, no puede ser mexicana. Claro, chile. Pero yo amo a México. Amo a México, lo adoro, lo adoro. Y amarte a un mexicano también. Amé a un mexicano y agradezco que me dieron la ciudadanía también mexicano. Ah, ya estás naturalizada. Sí, ya, ya tengo años. Y es algo que aconsejo hacer porque la verdad, pues, yo agradezco a México que me haya adoptado. Porque aquí estamos con nuestros perritos. Oye, así como te adoptó México, ¿sabes? Bueno, yo tampoco no soy mexicano. Ahí puede. No sabían eso, ¿verdad? ¿De dónde eres? De la República de Yucatán, ¿verdad? Él es de la República de Yucatán. De Yucatán, por cierto. Oye, tú eres de Pedro Santos, ¿no? Un poblado de Quintana Roo. Pedro Antonio de los Santos, donde se venden muchas piñas. ¡Ay, yo conozco! Miel. Está súper bonito este lugar. Miel de abecorro, miel de abecorro. Ay, no, yo amo, amo, me encantaría ir en estos lugares. Y de por sí yo conozco un lugar que es muy bonito y está en Yucatán y es el poblado de San Juan de Dios, que queda en Lázaro Cárdenas, ¿no? No, no, en Yucatán es Quintana Roo. No, eso, sí. Ese es Quintana Roo todavía. Pero es un lugar donde, auténtico, donde de verdad me siento bien, me libera de todas las razones, todos los problemas. Uno, y la gente es increíble. Y agradezco conocerlo. Cancún es un lugar extraordinario. Ahorita con este nuevo gobierno, ya, si tú entres a Cancún, es para que no salgas. Es cierto, ahí vamos, ahí vamos con lo que... ¿Sí sabías eso también? Sí. ¿Y sí sabes por qué? Yo entré a Cancún en 1985, hasta ahora no encuentro la salida. Y es que resulta que con esta renovación, remodelación, o como le llamen, del Boulevard Colosio, que es donde entras del aeropuerto de Cancún hacia Cancún, pues no hay retornos. ¿No hay retornos? Tiene razón. O sea, los que van a las universidades, los que viven ahí en la zona campestre, tienen retornos. O sea, yo no había visto nunca que hicieran una remodelación sin prever retornos para el tráfico, o sea, se hace un tráfico terrible. Pero es para que se quede el turista, ¿no? Yo creo que es eso. Para no dejarlo salir, para que no vaya al aeropuerto. La verdad, tengo una experiencia que quiero contarles, porque se me hizo así bien chistosa en lo trágico. Y por poquito es erótica también. Y por poquito. Eso, bien dicho. Pues, la primera vez empecé a trabajar en una universidad que queda por la carretera. Y pues de regreso, la primera vez, pues no le atiné y me salí hasta el centro de la ciudad para regresar a mi casa. Yo vivo por el... Mardines del Sur. Mardines del Sur. Bueno, total, la segunda vez digo, me hago más trucha, como se dice acá. Y pregunto y me dicen, pues trucha. Pues trucha. Trucha. Ah, me puse trucha. Me puse trucha cuando. No, no, más trucha. Me puse más trucha. Y pregunto a mis compañeros, y le digo, pues sabiendo que vivían por ahí, le dije, ¿dónde tengo que salir para? Me dice, salte, ¿dónde está el motel? Y ahí va donde está lo sexual, ¿no? Lo doloroso. Pues que yo voy, la primera, me salgo en un motel que estaba por la carretera. No, hombre, me perdí en la bontil como por una hora. Y agradezco haber encontrado a una señora bien buena. Onde me dice, no sé, tienes que ir por allá, por allá, pues igual me perdí. Me tardé como media hora y llegué a la casa a las nueve de la noche. Pero porque entraste al motel. Pero me equivoqué al motel. El motel justo donde salir, para que sepan, es el del cerezo, cerezas, ¿no? No, el cerezo de ahí sí lo sale. ¿Cómo se llama el motel? Pues mi experiencia fue, atínele con motel, porque si van en el motel equivocado, se van a ir otra vez a Bonfil y ahí dan vueltas y vueltas porque son todas calles un poco difíciles. Y si no encuentran a la señora que encontré yo, ahí van a salir hasta el día después. La verdad, el motel justo donde dar la vuelta y hay un retornito. Pero no es posible que no haya retornos. O sea, crea mucha confusión, la gente se pierde. Y la verdad, estas calles donde hay que dar retornos, que es la única, dan vueltas en Bonfil, la Glorieta, piden un poquito. Y ahorita ya no hay retorno. El segundo motel es la Teresa, ¿no? Pero por favor, o sea, pongan retornos, porque no puede ser que la gente que vivimos, por ejemplo, por acá donde vives tú, por donde vives tú, no querés ir hasta el centro o perder. O ponen retornos o pongan moteles más cerca de tu vida. O pongan más moteles donde hay que dar. No, pero abran, abran. O sea, si quieren, queremos hacer algo más así como fluido, pues que la fluidez quede con los retornos. Y hay otro retorno, ¿verdad? Que tú decías hoy, en un retorno que comentaste. O no, lo comentó él, ¿verdad? No sé. ¿Qué lo comentó? Con el otro retorno de la cabana. Ah, bueno, pero es un tema antiguo, ¿no? No, o sea, hay uno se acostumbra. Es que se llama, reformaron las reglas de retorno del tránsito en toda la avenida de Cava, pero eso fue hace como cinco años, seis años. Pero igual ahí un retornito no estaría mal. Es que sí existen los retornos, pero no están permitidos precisamente para la fluidez del tránsito. Toda la avenida de Cava está perfecto para, claro, hay muchos que, como es una vía constante, se les facilitaba más cuando tenían el acceso al dar vuelta a la izquierda. Pero para los que usamos o usan la avenida hacia arriba y hacia abajo, que creo que es norte y sur, ¿verdad? Sí. Norte y sur definitivamente era un obstáculo a aquellos que hacían la fila para dar vuelta a la izquierda. Pero pues hay que dar la posibilidad a todos. Sí, hay la posibilidad. Sí, sí. Ah, bueno, tú te has dicho. Tienes que meterte en una calle, dar la vuelta a la manzana y salir. Como que los retornos no son los míos. Sí. Me pierdo siempre. Y tú, Gaby, ¿qué experiencia tienes? De los retornitos. No, de otra cosa. No salió, no salió. Cualquier experiencia. Bueno, yo he tenido buenas experiencias. No, no he tenido buenas experiencias. ¿Y vas seguido en el poblado de Yucatán, ahí donde vives? Ah, sí, claro. No, no es de Yucatán, es de Quintana Roo. Es de Quintana Roo. Pedro Santos, cerca de Bacalabar. Donde se venden muchas piñas así en la... Ah, todavía es de Quintana Roo. Sí, yo conozco este lugar, es hermoso. Pedro Santos. Sí. Entre Pedro Santos y el poblado de Limones, está la desviación a la izquierda para ir a Majahual. Ah. Puerto Majahual. Y cerca también está la desviación de la vía corta a Mérida. Rápido. Después de Pedro Santos, sí. Si vienes de Chacumal, para no ir a Carrillo, doblas en Pedro Santos, te vas a Mérida. Hay que ir un día, ¿no? Podemos pasar. Yo voy a seguir. ¿Podemos? ¿Sí? Ay, no, pues invitan. Y ahí está la zona arqueológica de Chachorón también. Chachorón, interesante. Escalar para ir a Escalar. No, yo amo Bacalar. Yo amo toda esta zona. Conozco Majahual, conozco ahí. Conozco un lugar cerca de Chachumal, donde hay unos... Manatí, Manatí. De por sí, fue una experiencia muy chistosa porque fui a Chachumal y de regreso estaba con mi hijo y un amigo de mi hijo. Y nos dijeron de este lugar bien bonito. No sé, no recuerdo el nombre, pero es cerca de Chachumal. Donde hay un acuario. Pero es un acuario muy bonito. O sea, que reserva, es una reserva. ¿No es chistosa? Es chistosa. Es chistosa, chistosa. Total, cuando llegamos estaba cerrado porque era el único día de... El único día en que estaba cerrado. Pero dije, bueno, hicimos tanto, tanto recorrido para moverlo, ¿no? Entonces una persona de este lugar, de pueblo, nos dice, no, pues, hay un hoyo. No sé si todavía hay el hoyo. Sí. Pueden meterte porque así, pues, mucha gente le hace. Claro. Y ahí, pues, sé que no es... No me vayan a multar después de ambos, pero, pues, nos metimos por este hoyito. Y estábamos, Mati, hermosos, hermosos. Hasta tengo fotos. Un día se las voy a enseñar. Y nos metimos. Y estábamos, Mati, que como están acostumbrados, a las personas se metieron y se acercaron a nosotros. Pero muy bueno, muy, muy, o sea, son muy cuidados. O sea, no es un lugar, es una reserva natural. No es un lugar donde los animales están, digamos, como el suelo, paulado. No están en cauchilleros. Y la verdad, como pueden ver aquí, somos muy pet friendly. Amamos los animales. Y, pues, son nuestras familias. La palabra es pet friendly. Pet friendly, sí. La verdad que sí, los queremos mucho. Y, pues, aquí, con el veranismo, por aquí, a lo mejor no quieren entrar en la foto. Pero sí, hasta cuando no. Oye, y yo no sé, Pedro Santos, pero hay poblados en Quintana Roo que ahora con el tema de los trabajos de tres maños han revivido, o mejor dicho, se han instaurado como comunidades nocturnos, de vida nocturna. Uno de los que yo me he dado cuenta, tal vez porque ahí está cerca los trabajos del aeropuerto que están construyendo de Felipe Carrillo, pues, es este, Muyil. Muyil, tú pasabas a partir de las siete de la noche, estaba muerto, todo cerrado. Y a partir de las siete de la noche, ahora con los trabajos del tres maños y del aeropuerto, sobre todo, hay vida nocturna. Hay karaoke, hay bares, solo le falta una discoteca. En serio, hay restaurantitos improvisados ahí que de día pasas y no te das cuenta que lo son. Pero cuando pasas en la noche, sí le han salido otros restaurantes, con meses al aire libre, música viva, este, te digo, hasta karaoke. Y no sé si ha sucedido lo mismo con Pedro Santos, con Limón, con esos poblados que no tenían vida nocturna. Todos los poblados de esa zona donde pasa el Tremaya ya tienen mayor vida y tienen por la derrama económica que hay también, ¿no? Sí, y los bares, pues, son los que salen ganando, ¿no? Porque a la gente le gusta divertirse. Pero también las personas que a lo mejor tienen un negocio chiquitito que va a tener más... Las cocinas económicas, sí, claro. Las cocinas económicas. Hay, hay también, hay cariñosos también. Hay casas que no vendían comida, no se dedicaban a vender comida y ahora ya vendían. Y ahora están vendiendo también. Yo personalmente vengo, bueno, soy italiana y ahí el tren es el medio de transporte más utilizado. Entonces, siento que es una cosa que va a beneficiar, tal vez en el momento estamos viendo las cosas negativas, pero en el futuro va a beneficiar mucho a la gente, sobre todo considerando que el tren es un medio de transporte que no contamina, como, por ejemplo, autobuses, coches, un avión. En ese caso el avión no es un sustituto, ¿no? No, pero mira, yo sí creo, yo creí desde el principio que el tren Maya es... Bueno, por ejemplo, si no existiera el tren Maya, no hubiera existido el aeropuerto de Tulumbe, que siempre fue un proyecto, pero que nunca se aterrizaba. Y a raíz del tren Maya, tuvieron que hacer forzosamente el aeropuerto para que el tren Maya tuviera mayor importancia en esa zona. Van a abrir la ventana al mar en Felipe Carrillo y Puerto, y eso se debe precisamente al tren Maya, porque si no te lo ofrecen al turista que baje en la terminal de Felipe Carrillo y Puerto. Están haciendo muchas adecuaciones a la infraestructura vial en el sur, en la parte de Conca Blanca, también por el tren Maya. O sea, sí ha tenido muchos beneficios, y va a tener muchos beneficios, claro, sin duda, con proyectos que se está adjudicando actualmente el gobierno de Quintana Roo, pero que eran proyectos que estaban ya planteados, incluso por el anterior director de FONATUR, que fue el encargado de la obra del tren Maya. Y sin embargo, todas esas cosas benéficas que trae el tren Maya ahorita, yo creo que lo único que va a poner en riesgo va a ser el próximo presidente de la República, que ya va a ser pronto, es decir, el próximo año se cambie el presidente de la República, y no le pone la misma visión y pasión que este presidente, ya valió todo esto. Porque se va a quedar como un elefante ya. Claro. Es que se ha sacado también. Algo importante que me parece a mí en materia de aeropuertos es que Quintana Roo va a ser el único estado del país con cuatro aeropuertos internacionales. Está el de Cancún, el de Cozumel, el de Chetumal, y ahora el de Tulum, que están tierras de aeropuertos. Oye, pero el de Cozumel y el de Chetumal es internacional. Es internacional. No operan como internacional, pero sí son todas internas internacionales. Digo, si han tenido vuelos internacionales, Cozumel creo que sí lo tiene todavía. Chetumal parece que ya no lo tiene. Se supone que John Zun y la presidenta municipal de Toronto Blanco fue a Miami, pero todos dicen que fue a tunearse. Digo, no, es lo que dice la gente, no sé. Porque ese supuesto vuelo que fue a buscar para que retornara de American Airlines a la aeropuerta de Chetumal no se ha dado. Llegan vuelos de Belice, con eso ya es internacional. Exacto. Pero además... No por menospreciar a Belice. No, no, claro. Es un país muy importante. Turismo es turismo. Él decía un hotelero, Fernando García Saldivia, que ya traducido, decía, el peor turista es el que no viene acá. Cualquier turista que venga tiene que gastar acá. Claro. Y eso es un beneficio. No, porque hay muchos lugares hermosos aquí en Quintana Roja y visitar muchos. Aumentando también... El tren, por ejemplo, yo tengo una experiencia que puede estar similar a lo del tren. Cuando fui a Perú, por ejemplo, para subir a lo que es el Jusco, o sea, a la Machu Picchu, perdón, pues hay un trencito. Y pienso que es un trencito muy similar al que van a abrir aquí, porque es un trencito turístico. ¿En Quito también hay un tren? Ajá, en San Torino. En San Torino. Entonces, o sea, el tren realmente es un medio que no consume, muy tradicional, muy... Y puede permitir a mucha gente allá, como tú decías, de desarrollar algunas actividades que tienen, negocios. Y yo pienso que sí es algo positivo y ojalá, como tú decías, lo vayan a... Los siguientes presidentes vayan a seguir con este proyecto, porque pues obviamente si se para a mitad o no... No, no, no... Ese es el más cañón. Sí. Y el más caro. Y el más caro. Yo creo que está dulce tu pierna. Pierna. Sí, nosotros somos súper petreña y queremos los animales. Así que, pues, hay que preservar y ayudarlos. Y otra cosa que me gustaría decir, aquí en Cancún deberían dar más permiso para algunos restaurantes que tienen la parte afuera de producir animales. ¿Verdad? Sí, hay muchos restaurantes que se han convertido en esos famosos petreños. Sí los hay. Lo que pasa es que la cultura todavía se está acentuando. La cultura de que la persona saque a su animal y lo lleve a un restaurante no es muy común. Sí hay mucha gente, pero no es muy común. No es muy común, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente los restaurantes, y sobre todo en un lugar tan cálido como este, en Europa lo ves muy fácilmente porque es un clima frío. Bueno, no en todos lados, porque el verano también hace calor como acá. Pero no como acá, no. No, sí. En las costas sí, en la Riviera Francesa sí, en el sur de Italia, en el sur de Italia, en el sur de Calón, en el sur de Calón, en el sur de Calón, en el sur de Calón. Sí, pero el chiste es que, por ejemplo, los restaurantes que permiten animales son restaurantes que tienen, obviamente, como acá, una parte externa. Entonces está súper bien, o sea, con unos ventiladores está súper bien. Entonces, entiendo que muchos restaurantes que tienen un área acondicionada, en la parte interna, obviamente, pues no permiten los animales. Yo lo entiendo súper bien, pero muchos restaurantes aquí deberían un poquito adaptarse. Otra cosa que me gustaría comentar, pero sí, hay muchos restaurantes aquí que desafortunadamente se hacen pet friendly para tener más clientes, más clientes, y al final realmente no son pet friendly porque entran, no le dan agua a tu perrito, no le están molestando, o sea, molestan los perros. Y no, no tienen que estar así. Los animales, y sobre todo, nosotros que somos los papás de estos chiquitos, tenemos que ser responsables. Yo tengo hijos humanos. Esos son hijos humanos, yo también, pero también ellos son mis compañeros. Mis compañeros, pero bueno. No los puedo catalogar como hijos. Pero tampoco decir que somos los dueños, o sea, somos los propietarios, son nuestros, parte de la familia, ¿no? O sea, han llegado a ser parte de la familia, pero tenemos que ser responsables. O sea, yo, mi perrito, mi sucia, yo limpio lo de mi perrito. Este, allá es algo que quería comentar. Me enseña a la que no suba los muebles. Me enseña a la que no suba los muebles que acaban de arreglar. Que no lamé, ¿eh? Ah, no lamé a los similares. Ay, no, hombre, es de cariño, le quiere decir que tienes que enseñar. No, pero tienes que enseñar a las cariñas. Ah, bueno, ya. Sí, claro. Bueno, ya. O sea, eso fue el cotorreo. Eso sí es cierto, ¿eh? Hay que decirlo. También uno tiene que ser responsable con su mascota o con su compañero o como hijo, como dices tú. Ajá. O sea, uno tiene que enseñar a las cariñas a convivir en lugares diferentes a su hogar. A su hogar. En su hogar, tal vez, dices, no, pues que suba los sillones, a la cama, que se haga popó donde sea, pero, pero... Bueno, la voy a sacar para que no lo debes. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando lo llevas a una casa distinta o a un restaurante... Tienes que estar acostumbrado, ¿sabes? Sí, pero si uno tiene disciplina en su hogar, ellos son diferentes a los seres humanos. Sí. Los seres humanos, por lo regular, muchos se comportan de una manera en su casa y de otra forma en el exterior. Los animales no. Los animales, así como los educas en tu hogar, así se comportan en el exterior. Es cierto, es cierto. Y esa es la responsabilidad de nosotros. De cada uno, sobre todo por lo que son los desechos. Es importante que... Yo lo digo porque tengo la costumbre de... Pero no, no, es aquí lo de menos. Nosotros lo recoge fácilmente. Pero la mente no lo hace. Se la pasa a la mente, lo hace. No, pero esto de la mente es una forma de cariño, obviamente. Si a él no le gusta, no lo hace. O sea, voy a tratar de que no lo haga. Lo voy a tratar. Los perros tienen un lenguaje. Sí, todo lo que hacen es que están comunicando algo. Exacto. La mente está comunicando que le cae bien. Eso es una forma de expresión. Pero sí. Darte la patita. A ver. Me siento que no me... Pero eso lo acostumbras tú y le enseñas tú. Eso. Pero por ejemplo, yo hago que veo y me da mucha tristeza. Yo acostumbro a ir a la playa. Y hay más... ¿Sí te dejan tener a Zoe en la playa? ¿O vas a una playa escondida? Así no lo digo. ¿En serio? Hay playas... ¿O vas a un beach club? Porque en beach club sí te dejan... Tal vez. O sea, en algunos beach clubs sí te dejan. Sí. Pero si tú vas a una playa pública... Exacto. Porque en las playas públicas no te dejan. Pero ahí es a dónde voy. A mí me da mucha tristeza. De verdad, mucha tristeza. Y he tomado también fotos y lo he comentado en redes sociales. Que en las playas, aquí en México, son más las personas que dejan sucio de lo que dejan los perros. Hay una playa para perros y hay otra que normal que ya está reconocida que es la playa de San Miguelito. Está reconocida por los actores pet riders. Yo personalmente la playa del fondo, que es la playa donde dicen que la playa que es del Pines 2, ¿no? Yo no la llevo. Porque pues se me hace sucia y yo no puedo nadar ahí. Al Mirador 2. Sí, al Mirador 2. Yo normalmente voy en San Miguelito y la verdad es un ambiente súper cool. Y es una playa donde muchos traemos perritos. Pero yo no he visto una vez sucio. Y si hay sucio o si no te das cuenta, pues ahí la persona que pasa... El tema de la prohibición va más allá de que los animales se hagan cocó o pipí. Va más allá de eso. Te digo porque yo en una ocasión hice un reportaje al respecto. El punto es que muchos de los dueños de los animales no son responsables. Exactamente. Los sueltan y terminan yendo. Hay un picnic, también van comiéndose la comida del picnic o encimándose a alguna otra persona o hasta peleándose entre los perros. Entonces para prevenir todo eso, prohíben que los animales... Pero ahí... Digo, a lo mejor tú si eres responsable, yo también. Yo soy responsable que sí, por ejemplo. Pero muchos no lo son. Y si no me doy cuenta, o como tú dijiste, hay cosas que tú le vas enseñando. Por ejemplo, de no darse cargando. Tú le caes tú muy bien. Tú no vives, está en la mañana. Pues tienes buena vida. Pero, por ejemplo... Es que piensa que eres chocolate. Pero hay, por ejemplo... Si vas en una playa pública, te dicen... Aquí no pueden pasar los pelos. Ok, entiendo. No lo hago por respeto, por las reglas. Pero yo he visto más suciedad. O sea, vayan un día, el sábado, el domingo. Pasando por donde está la entrada de Ixcare. ¿No? Pasas el puentecito y yo voy a veces a la playa del Faro, ¿no? Del Althaus. Donde está la playa de... Ahí hay que ir a mis ilusiones, que es el... Coral Beach y al fondo del Hotel Viva. Voy hasta allá. Y camino. Pues hay un pedacito donde tú pasas para... No, es... No, la playa de Ixcare. Era lo que antes era la playa Caracol. Enfrente de... ¿Cómo se llama? El Tichedral Beach. No, tú dices Ixcare y Ixcare. La playa Caracol. La playa de Ixcare. Tú traes bien a las oficinas de Ixcare. Sí, sí. La playa de Gaviota. Bueno, ahí... No, era Caracol antes. Era la playa de Caracol. ¿Todo el acceso? Sí, ándale, ándale. Estaba ahí mocando antes. Eso, ándale. Es una tristeza. Me da una tristeza. Todas las botellas, la suciedad. Y si de casualidad tú le dices, oye, es tú y yo. Y tú se lo acercas, hasta te han mandado a... ¡Bip! ¿Ok? O sea, yo me encontré a desayunar. Sí. Pero de verdad, o sea... Y luego se quejan de que hay animales. Nosotros con animales, bueno, la mayoría, somos más conscientes y somos más... O sea, tratamos de ser más limpios de los que no se han animales. Yo vuelvo a lo mismo. Y no es porque te lleve la contraria. No, pero la conciencia. Pero la realidad, Paola, es que... Por unos pagan todo, ¿no? Exacto. Pero desafortunadamente, como no hay una policía que pueda escanearte a ti y decir, tú eres responsable y tú no eres responsable, la ley tiene que ser pareja. Exacto. Y la ley está para prevenir lo que otros que no son responsables y que pueden provocar o una tragedia, o un accidente, o molestias. Por eso es que se ponen ese tipo de reglas. Yo no lo veo mal. Yo lo que sí creo es que debe existir una cultura que desafortunadamente... Eso. ...se tiene que fomentar como los libros de texto. Pero no voy a ir a los libros de texto. Por ejemplo, una forma de dar unas multas. Pero a mí me gustaría que hubiera policía al interior de la... O sea, que se dé su vuelta y se dé la playa. Común para el municipio. Oye, bueno, pues bueno, este fue un... de los programas que pensamos hacer comúnmente. Ojalá y les haya gustado. Vamos a ir obviamente poco a poco compaginando, poniéndonos bien en coordinación. porque pues es la primera vez que Santos, Paola y yo hacemos un programa juntos. Y ojalá les haya gustado. ¿Cómo te sentiste el Santos? Te hablaste demasiado. Pues no dije mucho porque no me dejamos... Se la pasamos peleando. Oye, tienes que... Tienes que decir tu anengua también. Yo también le voy sentando. Él es el sabio del grupo. ¿Verdad? Así es. Gracias. Gracias, gracias. Paola. Gracias a ustedes. Y este video lleva tan estrada. Ojalá que podamos seguir así porque la verdad nos gusta mucho lo que hacemos y esperamos que les guste a ustedes también. Chao. Bye, bye.